Pese a que se presentaron algunos roces entre padres de familia y también en agresiones verbales contra el árbitro, en las categorías diente de leche, que afortunadamente no pasaron a mayores, el balance que se presenta al término de la jornada es positivo. Un evento muy bonito, gracias a Craig Cervé, que es el patrocinador oficial, todo está saliendo bien como se había planeado, muchos padres de familia, y además que lo más importante es que el niño salga contento el día de hoy. A pesar de muchas dificultades hemos salido adelante y hemos podido lograr sacar esto adelante y hoy estamos en la finalización de dientes procesos y dientes competitivos. Y Lechevito y Pollito si era un festival, ahí no hay campeones, todo el mundo era campeón, a todos les dio un pequeño detalle, a cada uno les dio un refigerio y a cada uno les dio una medalla. De nuevo en Credicervir, 12 años consecutivos vinculándose con la Copa Credicito. En este segundo semestre la cooperativa está haciendo entrega en el día de hoy de 63 trofeos a todas las categorías y también está apoyando lo que tiene que ver el festival de niños, lo que tiene que ver con las categorías de Lecheritos y Pollitos, con la entrega de 240 medallas espectaculares como la que ustedes pueden ver acá. Y después estamos trayendo toda la energía con nuestro personal institucional Credicito y la idea es poder transmitirle a los niños de temprana edad a que disfruten el deporte. Y eso es lo que busca Credicervir, apoyar el deporte, no solamente en el fútbol, sino en todas las ramas que se puedan presentar acá en la ciudad de Ocaña y donde tenemos nuestro radio de acción, donde tenemos oficinas. Esto es gracias a nuestros asociados y a nuestros niños ahorradores que confían en Credicervir y hoy la cooperativa retribuye esa confianza que han tenido con nosotros. El próximo domingo se jugarán a finales de las categorías Baby, Preinfantil e Infantil en el Estadio Hermides Padilla, donde también se realizará la respectiva premiación.